Eh, pero yo si quiero saber que es la bobada con mis amigas Si ellas me cuidan, me apapachan, me irritan a salir Se preocupan porque, si es que es la caraja pues No se que en contra le tienes a mis amiguitas buena gente Y quieren donas todas unas señoritas y me dicen mi bombón Es por pura admiración, si me tratan con enero, wey porque les di primero ¿Les di primero qué? Dígame, a ver, a ver Si me sacan a bailar, lo hacen sin morbosidad Y si plata me regalan, tampoco es pa' depreciarla Si me invitan a salir, como no decir que sí Todo aquí formalidad, déjala en conformidad Que yo me muero por vos, solo me muero por vos Esto que siento por ti me hace pavo el corazón Pavo, pavo el corazón, pavo, pavo el corazón Pavo, 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 pavo el corazón ¿Cuál pavo, cuál pavo, maldito culiceco tan bobo? ¿Pajo? ¿Pa dónde voy? Me palpita el corazón, me palpita el corazón Esto que siento por ti me palpita el corazón Si señor, me invitan a salir, me dan plata, me quieren, me apapachan Por fuera que me tuvieran bronca ¿Qué más quieren hija? ¡Epa! ¡Sajaro! Como ellas le van a lavar la ropa, le van a hacer la comida y lo van a cuidar cuando esté enfermo Cuando me dan abracitos es porque estoy tristecito Si me hacen llamadas largas es porque aquí están preocupadas Si me quieren un montón es porque estoy muy buenón Y de quien me anden buscando fue que les quedo buscando Sobre todo lo de buenón Si me dan unos besitos son chiquitos y corticos Y si me aguerran la nalga no es exceso de confianza Si me roban por ahí, no te preocupes por mí Que yo me sé defender y se van a aprovechar ¿Cómo no? Que yo me muero por vos, solo me muero por vos Esto que siento por ti me hace pavo el corazón Pavo, pavo el corazón, pavo, pavo el corazón Pavo, 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 pavo el corazón ¿Cuál pavo, estúpido? Ay pavo, querido mi amor Me palpita el corazón, me palpita el corazón Esto que siento por ti me palpita el corazón Mi corazón palpita por pavo Por Andrea, por Manuela, por Juliana Y por usted mi hija Pavo, pavo el corazón, pavo, pavo el corazón Pavo, 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 pavo el corazón ¿De cuál pavo? Ay mija si no me crey yo que puedo hacer pues pavo ¿Po dónde voy a ir yo? Me palpita el corazón, me palpita el corazón Esto que siento por ti me palpita el corazón Ah, no, 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 no Ah, ah